Bueno, lo primero de todo es que el día 7 de septiembre, este jueves, voluntarios y voluntarias de ALAR, pues haremos la campaña del síndrome alcohólico fetal, 9 del 9, en el hospital de San Agustín, en el cual repartiremos estos ríticos de información para que las mamás que estén embarazadas no consuman absolutamente nada de alcohol, porque una de las causas del SARS es que los hijos salgan con este síndrome. Aquellas mujeres que beben, no hace falta ser enfermas alcohólicas, sino que simplemente por la ingesta de alguna gota de alcohol, su hijo o hija puede nacer con este síndrome de abstinencia. No está demostrado que prácticamente este síndrome se dé en todas las mujeres, pero evidentemente ni una gota se recomienda, los médicos recomiendan que ni una sola gota de alcohol durante el embarazo y después en la lactancia a aquella mamá que le da de comer con el pecho. Entonces, evidentemente nosotros esta campaña de prevención para aquellas mujeres que están en esta gestación.